En Agrofresh, la forma en que operamos como ciudadanos corporativos responsables es tan importante como lo que ofrecemos a nuestros clientes. Es posible que nos conozca como el guardián de los productos frescos del mundo, pero también puede considerarnos guardianes del futuro del mundo. Nuestro compromiso de sostenibilidad viene de 40 años de ofrecer soluciones innovadoras para proteger y preservar mejor el planeta, a través de la extensión de frescura de frutas y verduras, la reducción del desperdicio de alimentos y una menor pérdida de alimentos. Este trabajo nunca ha sido más serio o más urgente. Y Agrofresh está liderando el camino a través de la sostenibilidad proactiva que está arraigada en cada una de nuestras acciones todos los días. Hoy en día, casi un tercio de todos los alimentos producidos para los seres humanos se pierde o se desperdicia, incluida casi la mitad de las frutas y verduras. Pero Agrofresh está reduciendo el desperdicio de alimentos en todo el mundo y seguiremos a la altura del desafío. Reducir la pérdida de alimentos en la poscosecha es más sostenible que aumentar la producción para compensar estas pérdidas. Y aquí es donde Agrofresh brilla. Por ejemplo, entre 2002 y 2018, en Estados Unidos, Francia e Italia, el uso de SmartFresh representó 259.000 toneladas métricas de manzanas no desperdiciadas. Con un ahorro de agua resultante de 2,5 millones de toneladas métricas, junto con reducciones de CO2 equivalentes a sacar 2 millones de coches de la carretera durante un año. Y Agrofresh ofrece una amplia gama de otras soluciones y programas para conservar los recursos. Por ejemplo, Vitafresh Botanicals. Son recubrimientos comestibles vegetales que actúan como una segunda piel para limitar la deshidratación de la fruta, reduciendo los desechos en la distribución. En centrales de cerezas en Chile, nuestro avanzado equipo Control Tech Eco redujo el uso del agua en más del 60%. Y nuestra tecnología digital Fresh Cloud ayuda a optimizar los procesos de inspección antes y después de la cosecha. A medida que trabajamos para mejorar la calidad de los productos y avanzar en la sostenibilidad, nos hemos comprometido con acciones ambientales y sociales. Durante los próximos 5 años, equiparemos a nuestros clientes con nuevos productos para apoyar sus ambiciosos objetivos ambientales de conservación del agua y de desperdicio de alimentos. Desarrollaremos soluciones naturales y o biológicas innovadoras. Y mantendremos una tasa mínima de reutilización del 85-90% para el embalaje de productos en nuestras instalaciones de Valencia. También nos comprometemos a mejorar la representación étnica y de género en nuestro personal global, apoyando una mayor diversidad en toda la industria agrícola. Y nos asociaremos con organizaciones comunitarias para promover la misión de la seguridad alimentaria y la prevención de desechos. A medida que nos esforzamos por estar a la altura de nuestra visión para ser los guardianes de los productos frescos, estamos listos para liderar la industria de productos frescos en el avance de la sostenibilidad para nuestros clientes, nuestras comunidades y el planeta. Gracias por ver el video.